Música Estamos celebrando 10 años de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confenalco Antioquia y nos alegra contarles que en estos 10 años han sido muchos los recorridos, los caminos en todos los territorios de Antioquia, brindando oportunidades. Música Este espacio tan bonito que tenemos aquí no significaría nada si ustedes me hubieran aceptado esta invitación que les hicimos. Música La tecnología siempre ha generado más oportunidades de los puestos que ha podido sustituir. Música Acá hay una urna que diseñamos que es la urna de los 10 años, entonces esperamos que ustedes ahí puedan poner todos sus mensajes, guarden esos mensajes acá, vamos a estarlos recogiendo acá pero también en las regiones, en las nueve regiones y vamos a guardar esta urna 10 años y en 10 años los vamos a volver a invitar. Listo, ese es el compromiso. Música Prendamos las velitas y cantemos el cumpleaños de la Agencia de Empleo Confenalco, así que adelante. Música 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 Música